Música Cuando me besas en la boca te quiero cada día más Cuando me mires a los ojos muero de felicidad Me siento tan enamorado, quiero hacerte el amor Tocar tu cuerpo dibujado como pétalos de flor Mi amor Música Soy el hombre más feliz, te quiero para mí Estoy enamorado Porque soy quien te va a cuidar Y el que te va a amar con el corazón Y ese hombre soy yo Soy yo Música Música Me siento tan enamorado, quiero hacerte el amor Tocar tu cuerpo dibujado como pétalos de flor Mi amor Tú eres mi amor Soy el hombre más feliz, te quiero para mí Estoy enamorado, no Porque soy quien te va a cuidar Y el que te va a amar con el corazón No Soy el hombre más feliz, te quiero para mí Estoy enamorado, enamorado Soy quien te va a cuidar Y el que te va a amar con el corazón Ese hombre soy yo Ese hombre soy yo Música